La historia y el tiempo Los hijos de aquellos que miraban hacia el mar Dejaron en los caminos palabras para cantar La voz de un lobo cansino que defiende su lugar El viento me hace el recuerdo en una estación sin té Su sombra cruzó en silencio la casa que abandoné Esnudos caen apagados a su mirada a un adiós En el reflejo de un lago donde su historia se ahorró Y en buen maná que del tiempo se enilla en el corazón Se cruzarán sin saberlo en el eco del limón Preso de la matinada, traigo en la fe de Manuel Duermen en la misma noda antes de la baleza Hoy solo son lo que fueron y somos lo que esperan Los mil...